Hoy festejamos el fin de año todos juntos. Hay cerca de 100 personas, con lo que estamos muy contentos. Hemos tenido que decir basta porque no entramos, todavía no logramos que sea elástica la sala. Siempre les pasa lo mismo. Siempre, a Dios gracias, nos pasa lo mismo. Y hace meses, bueno, publicitado, está desde el principio de año publicitado por todos lados, como corresponde, para que estén todos avisados. Y hemos estado trabajando, es decir, hasta los individuales, uno por uno, los 100 individuales, los preparamos nosotros. ¿Cómo termina el año? Perfecto. Y acá viendo todos nuestros compañeros, más lindo todavía. Vamos a ir a Brasil, a playa de los ingleses. Así que va a ser un viaje realmente muy lindo. Ahora, ustedes normalmente viajan en colectivo, pero acá, ¿qué van a hacer? No, no, vamos a viajar en colectivo, pero hay algunos que van a pedir avión. Bueno, los que quieran viajar en avión, viajan en avión. Pero el grupo grande viaja en colectivo. Bueno, ¿le puedo preguntar algo a la más joven del grupo? Hola, Susana. Ay, mi amor, la más joven. Son los dos más jóvenes. Los dos más jóvenes somos. Vamos a hacer un reconocimiento a dos personas que hace muchísimos años que son socios. Uno es el señor Néstor Ginaca, que es socio número 738 del club. Y es muy valioso el que vamos a contar con su presencia. La otra es la socia conocida como Lita. Es nuestra querida Lita, que es Lita Everdad. Y en realidad ella es Golub, Golub de Everdad. Que es la socia 2300. También con 96 años. Y recalcamos, socios pensantes, no gaga, que saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren. Bueno, el año que viene pensamos hacer más o menos todo lo mismo. Así que comenzamos en abril, más o menos, marzo, abril. Que este año iniciamos talleres de cocina y el próximo año también, una vez por mes, una cosa así, vamos a tener talleres de cocina. Bueno, todos los años nos encontramos así como para el fin de año. El amor son los veteranos, agradecidos de la invitación, como siempre. Y bueno, como siempre los veteranos reúnen unas mesas y una cantidad de gente maravillosa. Queda gente afuera. Sí, generalmente queda gente afuera, sí. Por eso digo yo, agradezco personalmente y en nombre de la comisión que nos hayan invitado y el buen trato, como siempre. A este grupo de jóvenes que han sido los iniciadores, los creadores, los continuadores del club. Y bueno, nosotros los un poquitito más chicos estamos muy agradecidos de esto.